¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Craccafé. Acaba de terminar el partido. Fue empate Uruguay-Perú 1-1 por las eliminatorias. Brasil obviamente despegado ya rumbo a Catar. Argentina también con su victoria frente a Venezuela. Ecuador que ganó. Uruguay que está cuarto y por supuesto que está todo muy parejo con los colombianos. Sobre todo y se puede sumar alguna otra selección. Jugando una triple fecha que a priori muchos hablaban de que Uruguay podía quedarse con los nueve puntos. Algo que era difícil de entender, de fundamentar. Más allá de que los rivales, sobre todo Perú y Bolivia, son los más fáciles de los tres. Ecuador es el que está como más complicado por más que Uruguay va a ser local. Por supuesto que Perú venía de perder con Brasil, con Argentina, con Colombia de local. Que Uruguay no le puede ganar de local a la selección peruana. Y Bolivia que es un partido que no debería jugarse porque Uruguay le va a ganar, le va a ganar bien. La gente que vaya sepa que va a ir a ver un partido con varios goles a favor de la selección uruguaya. Porque es una selección amateur, es un rejuntado con Marcelo Moreno Martins. Y con algo de ayuda de la altura, que tampoco lo aprovechó porque termina empatando frente a Colombia. Y paremos de contar, es una selección, insisto, poco seria la de Bolivia. Uruguay le va a ganar y le va a ganar bien. Bien, dicho esto, vamos a analizar el partido que tuvo momentos interesantes de la selección uruguaya. ¿Qué es lo que le pedimos siempre? Lo que seguramente muchos de ustedes quieren ver, no lo que vimos en el segundo tiempo. Más allá del remate de Piquerés en el final que pega en el palo. Más allá de alguna situación puntual que tuvo Uruguay. El fútbol son 90 minutos y Uruguay jugó 45. Los primeros 45 minutos de Uruguay fueron muy buenos, donde hubo presión en Campornigo, donde hubo buenas ideas en lo colectivo, donde hubo triangulaciones, donde hubo pared, donde se juega el fútbol sencillo. Algunos quieren complicar, algunos quieren hablar del fútbol, como digo siempre, que es una ciencia. Esto no es así, es bastante más sencillo. Es pasar, recepción, presión. Recibir la pelota, pasarla, entregársela a un compañero. Pero tener la pelota, cuanto más tenés la pelota, tenés más chances de quedarte con el triunfo. Esto es un dato estadístico, son números y tenés más chances de lograr cosas importantes. Los clubes campeonatos y las elecciones, por lo menos clasificar a las Copas del Mundo, lograr ganar alguna Copa América, cosa que Uruguay no pudo conseguir porque venía de presentaciones muy magras frente a Paraguay, frente a Venezuela, frente a Brasil, en la Copa América, que fue un desastre la selección. Y que lo analizamos y lo dijimos, bueno, Uruguay tuvo en el primer tiempo un interesante juego colectivo de mitad de cancha hacia adelante, con algunos errores que ya vamos a analizar, sobre todo en la última línea. Y en el segundo tiempo no repitió, no repitió ni en lo colectivo ni en lo individual. Apostó, sí, a alguna situación puntual, como lo que dijimos, la última jugada de Piquerez o alguna trepada por derecha de Anita Hernández, los cambios no dieron resultados, los jugadores que entraron no fueron lo mismo de los que salieron y Uruguay no repitió y el dominio del segundo tiempo fue peruano. Tuvo varias situaciones Perú para convertir. A ver, Perú que no es nada del otro mundo, que no pasa por un buen momento, que es una selección que habitualmente no tiene esa hambre, esa gloria, también de querer ganar los partidos y con un guerrero que es algo similar a lo que pasa con Luis Suárez. Los jugadores terminan, es un dato de la realidad, nos va a pasar a todo. No imagino a Cracafé con 75 años haciendo un video o no estoy en este mundo, o me fui de este mundo o estoy prácticamente para irme de este mundo. Esto es lo mismo, jugador de fútbol. Llega un momento que se termine la historia, con Suárez va a pasar muy pronto, es un dato de la realidad y con Paolo Guerrero en Perú está pasando. No es el mismo Paolo Guerrero que hace 5 años, que hace 10 años y se nota y eso lo siente la selección peruna. Pese a eso tuvo en el segundo tiempo más situaciones y más jugo asociado y más tendencia de pelota que Uruguay. De todas formas, bueno, es un punto que puede servir a la hora de pasar raya después del partido frente a Ecuador, pero insisto, Argentina fue a Perú y le ganó, Brasil fue a Lima y le ganó, Colombia fue a Lima y le ganó y veremos qué es lo que puede pasar en un futuro. En ese primer tiempo, el error que tiene Uruguay es en la parte defensiva y algunos siguen preguntando cómo sigue jugando Diego Godín en la selección. La misma pregunta se hace Cracafé y muchos de ustedes, así como pasó Paolo Montero y se fue, así como Tabárez sacó a Diego Uruguano de la selección en un momento, por supuesto conversado, discutido. Debería ser lo mismo con Godín porque ya no está para ser titular en la selección, no está para estar en la selección, pero bueno, de repente puede dar una mano en el banco de suplentes. Entonces, a Uruguay le hacen un gol de pelota quieta cuando los uruguayos se jactan permanentemente o que era su fuerte en la pelota parada. Bueno, a Uruguay le hacen un gol de córner, un gol de tiro de esquina y el responsable de marcar a Paolo Guerrero se agacha, es Godín. Después, obviamente que la chilena es de otro jugador, rebota y es el gol de Perú. Pero el responsable de esa jugada es Godín, no solamente esa jugada, hay más situaciones donde Godín no la pasa bien. Esto no es de ahora, ya viene dándose partido tras partido. Entonces tiene que haber una decisión del cuerpo técnico de definitivamente sacar a Godín, que insisto, es un jugador que no pasa por un momento y que de alguna manera ya cumplió su ciclo en la selección. Y él arma un poco el desorden también, o lo acompaña en ese desorden José María Jiménez, pero insisto, creo que es Godín el que debería salir del equipo. Y eso es como la parte negativa. Después, bueno, logra empatar con una jugada colectiva muy buena en Uruguay y con un gol de George Anderra Caeta, que hizo un buen primer tiempo y que desapareció en el complemento. Y insisto, después ya el análisis global que hicimos de lo que fue el partido. En el 1-1, Mulera no tiene absolutamente nada que ver en el gol. La pelota rebota. A ver, quizás otro arquero podría haber llegado. Es un tema de reacción. A mí, Mulera personalmente, no es un arquero que nunca me gustó Mulera. Es un gusto personal de cada uno. Ha cometido errores, pero tampoco vamos a ser tan necios o tan duros de también marcarle errores cuando no los hay. Capaz que otro arquero con más reflejos, o más rápido, o más joven, termina en ese movimiento de ir para acá y para allá, termina sacándola. Pero la pelota rebota. Si le estaba bien parado, la pelota rebota. No le vamos a dar un puntaje bajo a Mulera por el gol de Perú, porque creo que no tiene nada que ver. En la última línea, un muy buen partido de Anait Hernández por la banda derecha, jugando como lateral y los últimos minutos como volante. Incluso teniendo un remate en el final que pasa cerca. Que, bueno, se cruza el córner y después la jugada de Piquerés. Ya hablamos de Godín. No debe estar más en la selección, por lo menos de titular. José María Jiménez, mejor que Godín, pero entreverado junto con él. Creo que es Godín quien lo hace poner nervioso. Por la banda izquierda, Matías Viña. De los dos laterales me quedo con Naita Hernández. Pero, bueno, es un jugador que le está yendo bien. Eso está clarísimo. Después entró Piquerés. Tiene dos buenos laterales de Uruguay y puede estar tranquilo por ese lado. En la mitad de la cancha, lo mejor de Uruguay en el primer tiempo. Todos los volantes, quizás el más flojo va el verde. Pero muy buen partido de Bentancur. Muy buen partido de vecinos jugando como número 5. Buen partido de Giorgio Andarrascaeta metiéndose también en el área y convirtiendo en un gol. Es decir, lo mejor que tiene Uruguay. La materia prima que tiene Uruguay en la mitad de la cancha. Es para jugar como se jugó en el primer tiempo. Y es para exigirle. Por eso siempre exigimos que Uruguay consiga resultados positivos. Y por eso Uruguay debió ganar en Lima. Le dio a ganar a Perú. Porque le ganó Brasil. Le ganó Argentina. Le ganó Colombia. Y porque Uruguay tiene jugadores. Tiene materia prima. Tiene condiciones justamente para jugar como lo hizo en el primer tiempo. Un gran primer tiempo de los volantes de Uruguay. Y después arriba Maxi Gómez. Tuvo la responsabilidad de suplir a los delanteros uruguayos. Es un juego interesante. Me parece que se le debe exigir mucho más a un 9 de la selección. Eso está clarísimo. Y además, si no está 100% para jugar en Uruguay. Sea el Canario Martínez. Sea Arezzo. Sea José Adefase. Cualquiera. Luis Lacursia. El 9 que se meta en el equipo. Cualquier 9 que se meta en el equipo. No importa el nombre. Ficticio. Amigo. O en serio. Como puede ser el Canario Martínez o Arezzo. O por lo menos con un técnico que cite por momentos. Si un técnico que cite a jugadores como Cito Teráns. Como debió citar al Diente López. Un técnico que diga. ¿A qué le anda volando? Lo traigo. Si fuera así. No te espera la selección. Entonces hay que exigirle mucho más a Maxi Gómez. Brian Rodríguez creo que cumplió. ¿Por qué no utilizó en la Copa América? Solamente Tabárez lo sabe. Tabárez parece que va un paso atrás. Uno le dice. Debió estar en Rusia. Valverde. No estuvo en Rusia. Nos perdimos a Valverde en ese Mundial. Después sí apareció. Uno no entiende cómo no jugó en la Copa América. Brian Rodríguez. Porque la verdad es un buen partido. Colaboró con los compañeros. Participó en la jugada de gol. Es un juego muy interesante. ¿Por qué no jugó en la Copa América? Es un tema del técnico de la selección. Después los cambios no dieron resultados. Bueno, Piquérez con ese remate. La presencia de Terán. Jonathan Rodríguez no entró en partido. Y bueno, no mucho más para hablar de la selección. Que tiene un partido muy fácil el domingo frente a Bolivia. Un partido más complicado. Por más que de local frente a Ecuador. Que es un partido bisagra. Es un partido clave. Pensando en los tres partidos que se vienen. Que son Argentina, Brasil, Colombia. Que parece ser una fecha más complicada. Que va a contar Uruguay con Cavani. Y seguramente también con Suárez. Por más que insisto, Suárez está cada vez más cerca del retiro. Por lo menos de la selección. Y eso es un duelo que la gente va a tener que hacer. En el final, tengo un par de saludos. Porque no podemos contestar los mensajes. Y queremos cumplir. Tauras Salvajes. Diegui. KGB. Jorge Soca. Julio Torres. Martín Charruti. Joaco Charquero. Franco Castro. Fabi Fabiana. Mateo Portal Bordón. Fede Hernández. Valentín Buzó. Pepe García. Gonza de los Santos. El primo del maestro. Marcelo Méndez. Porque nosotros aceptamos todas las críticas con respeto. Perseo 007. Biscochito 14. Y Josep Probato. Algunos de los suscriptores que no nos dan tiempo de contestar. Pero queríamos saludarlos en el final de este video de Cracafé. Como siempre, pueden comentar. Se pueden suscribir a nuestro canal. Nos pueden dar su like. Y habrá más Cracafé. Para compartir.